Los problemas legales para una pareja de pastores evangélicos de Atlanta, Georgia parece no tener fin y es que las autoridades estatales acaban de acusarlos de un delito todavía más grave del que ya enfrentaban. Esta es su historia. Stanley y Jessica Jean fueron arrestados nuevamente este lunes luego de que un juez estatal emitiera una orden de arresto en su contra. El matrimonio, que dirigía una iglesia hispana en el área metropolitana de Atlanta, está acusado de múltiples cargos graves, entre ellos estafa. De acuerdo con el expediente judicial, los Jean defraudaron a más de un millar de latinos en Georgia. La pareja operaba una academia en donde ofrecía diversidad de carreras, entre ellas enfermería, según documentó Mundo Hispánico, que fue el primer medio de comunicación en exponer este caso. Cientos de latinos se inscribieron en colegio, con la esperanza de conseguir trabajos profesionales, pero en cambio perdieron miles de dólares. Cuando descubrieron que sus diplomas no eran válidos, los afectados acudieron a las autoridades locales para interponer una denuncia. Tras indagar, la policía determinó que había suficientes pruebas en contra de los Jean, por lo que los arrestó, lo cual le devolvió la paz a muchos de los denunciantes. Estoy estudiando medical system, ya estoy perdiendo como 5 mil dólares en mi esposa, haciendo el high school diploma, 700 dólares. Cuando preguntamos todo está bien, pero ya vimos que es una mentira. ¿Y cómo se siente después de haber invertido tanto tiempo y dinero en esto? No, no, bien mal, afectada, porque es dinero, es tiempo. Yo quiero mi dinero para atrás, yo no quiero papelitos, eso de que usted voy y voy, yo quiero mi dinero, porque usted en ningún momento me prometió, no nos dijo que los diplomas no estaban creditados. Nos cerraron la puerta, la otra señora no contesta. Y eso de venir a llamar a la policía, yo voy a llamar a la policía, nosotros estamos, vamos a hacer. Pero si yo no tengo problema por hablar contigo y tampoco por resolverte ninguna pregunta. No, pero es que por teléfono usted no... Lo sencillo que podemos hacer es una llamada y poder arreglar las cosas. Bueno, si usted me quiere arreglar las cosas, usted me tiene que escribir un cheque a 850, porque lo que usted nos está diciendo es pura mentira. De aquí a que nosotros vamos a evitar. Bueno, yo tengo pruebas, yo tengo pruebas, por eso le dije a la señora, no sé con quién estoy hablando realmente, pero la persona de seguridad ahorita va a llegar. Lo único que estoy evitando es un mal momento. Por favor comuníquense directamente, yo no tengo problema por hablar con el estudiante y también puedes hablar directamente al Main Campus con Mr. Freeman para que te enseñe las acreditaciones y podemos ver de algún momento dado, si quieres hablar conmigo, yo no tengo problema por hablar contigo. Lo único que sí, lo tengo que hacer con previa cita, por favor, porque no todos los días yo estoy en la oficina. La pareja estuvo varias semanas en la prisión del condado de Gwyneth, hasta que lograron reunir lo más de 100 mil dólares que el tribunal le dictó como fianza. En ese entonces los cargos eran de fraude financiero y estafa. Sin embargo, la semana pasada el magistrado a cargo del caso y la fiscalía decidieron que la situación es peor de lo que pensaban. Y es que debido a la cantidad de víctimas, las autoridades decidieron aumentar la acusación a dirigir una organización corrupta, lo cual representa para ellos un lío mayor, pues serán juzgados bajo el acta rico que podría acarrearles una condena aún más severa en caso de que sean encontrados culpables. Los Gwyneth irán a juicio, pues en cada una de las audiencias en las que comparecieron se han declarado inocentes de todos los cargos. Su defensa alega que los Gwyneth también son en parte víctimas de lo que ocurrió en esa falsa academia, pues se supone que estaban amparados bajo un colegio, que sí contaba con las acreditaciones respectivas, pero que al final ellos también terminaron burlados. Todavía no hay una fecha destinada para el juicio de los imputados, pero la fiscalía ha dicho que su pena podría ser de varias décadas en prisión. Reportando para Mundo Hispánico, desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí.